Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 am y a la 1.30 pm. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Qué bueno que estás en casa. Un aplauso a Dios. Es domingo. Tienes que expresar algo de alegría, por favor. ¡Wow! Qué bueno estar compartiendo en casa. Ya comentaba, quizá Pancho, el Pastor Marcos, se encuentra hoy en Monterrey. Dios lo bendiga. Espero que encuentre ahí el dolor de Messi. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. ¿Están listos para el mensaje de hoy? ¡Ey! Yo estoy muy animado por compartir hoy. Siendo honesto, estoy muy emocionado. Habitualmente, cuando me toca compartir, les voy a comentar aquí un chisme santo. Cuando me toca compartir, el Pastor me avisa con mucho tiempo de anticipación. Esta vez, o sea, con mucho tiempo digo dos, tres, hasta un mes, dos, tres semanas o hasta un mes de anticipación. Y ahora me avisó una semana antes. Yo sé que es suficiente, pero yo fue como a quemarropa el disparo. ¿Sí me explico? Y digo, ¡oh! Predico muy ocasionalmente. Tengo que darlo todo. Entonces, estos días no he dormido. He estado estudiando constantemente la palabra con solamente algunos breaks para ver fútbol. Porque, pues, también el Señor se agrada con la pelota, ¿verdad? Entonces, he estado estudiando arduamente y espero genuinamente, de corazón, el sueño, el sueño que arde en mi corazón Es poder compartir mensajes que sean digeribles y de mucha bendición para toda aquella persona valiente Que se atreva a prestarme sus oídos por media hora. Así que espero que hoy pueda ser parte de ese sueño realidad. Me presento rápidamente. Mi nombre es Miguel Giacomán. Y junto a mi esposa Lizy, una pequeña hermosa de unos 150 centímetros, tenemos el privilegio de ser parte del equipo pastoral de esta iglesia. Y lo que me encantaría el día de hoy es que fuera un mensaje digerible y atractivo para aquellas personas que comparten el cristianismo y para aquellas personas que aún no lo comparten, pero que sea digerible. Así que si lo estás viendo en internet, quizá también sea de bendición para ti. Compartamos o no compartamos la misma fe, pero quizá al final del día sí la compartamos. ¿Está bien? Muy bien. Y antes de empezar, quisiera dar un tanto de contexto histórico. Me gusta plantear en el tiempo las historias bíblicas de las cuales hablamos. La Biblia, este libro que tengo acá, comparte y expresa cómo desde el inicio estaba Adán y Eva y entonces todos los humanos buscaban tener relación con Dios. Es hermoso porque Adán y Eva conversaban con Dios uno a uno. Era bonito ese tiempo. Después llegó un momento en que Dios se hace hombre y viene Jesús a la tierra. Acabamos de pasar unas semanas, Pastor Marcos, hablando única y exclusivamente de eso, ¿verdad? Jesús en la tierra. Y entonces ya no había necesidad de ir a un lugar santísimo. Dios, hecho hombre, estaba aquí y podían conversar con Jesús. Pero todo se descontroló, amigos. Cuando crucificaron a Jesús, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Entonces ya no había un lugar santísimo con el cual interactuar. Ya no había un humano Jesús con el cual interactuar. Ahora la gente que quiera interactuar con Jesús, ¿con quién tiene que interactuar? Con nosotros, sus malos imitadores. Y entonces ahí estamos en aprietos. Porque pasamos del Jesús, Dios hecho hombre, todopoderoso, al cristiano región 4. La versión diluida, ¿no? De Jesús y es como que triste. Hoy quiero hablar acerca de uno, un par de estos primeros imitadores de Jesús. Y son Pablo y Silas. Y traje un mapa. Aquí está el mapa del segundo viaje de Pablo. Tú vas a encontrar este mapa en las últimas páginas de tu Biblia. Si es que tienes una, si no, en la librería venden. Que dice, el segundo viaje misionero de Pablo. Pero como estamos en 2024 y quise hacerlo un poco más atractivo, yo le cambié y le llamé el tour de Pablo, colaboración con Silas. Así es. Y ahí está un dibujo animado de Pablo y Silas. Están atrapados, pero están felices. El tour de Pablo, colaboración con Silas. Y es un gran mapa, honestamente. Y hoy vamos a hablar específicamente allá mero arriba, donde dice Filipos. Si estás buscando el nombre para tu hijo Filipos, puede ser un gran nombre. Le pueden decir Fili. Y bueno, vamos a hablar acerca de Filipos. Filipos existe actualmente. Y traje una foto de las ruinas de Filipos. Pueden poner la foto de las ruinas de Filipos, por favor. Filipos existe actualmente. Ahí está. Eso es Filipos actualmente. Obviamente, dato curioso, resulta que en Filipos, desde hace unos cientos o miles de años, tiembla mucho. Entonces se tuvo que deshabitar. Pero esto es Filipos actualmente, muy bonito. Algunos pensaban que era el pavimento de Ciudad Juárez. ¡No! ¡Es Filipos! Y ahí en Filipos hay un gran, ¿cómo se llaman estos teatros al aire libre? Amfiteatro, exacto. Hay un anfitriato. A un lado de este anfitriato, está la cárcel de Filipos. Y en este lugar prácticamente, en esta ciudad, se desarrolla la historia bíblica de la cual hablaré hoy. Así que ya comprobamos científicamente que esto existe. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó ahí bíblicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ey, ayúdame! ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¡Ay, tampoco! ¡Loco! Son bien llevados. Muy bien. Vamos rápido. Esta es una gran historia. Créeme que si me compartes tus oídos, vas a salir bendecido. Depende de ti, no de mí. Hechos 16, versículo 16. Estamos hablando de Pablo y Silas en esta ciudad que acabamos de ver. Dice, una vez. Me encanta contar cuentos. Escúchame, ahí va. Una vez, está platicando Lucas esta historia. Cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro. Me encanta esta expresión. Nos salió al encuentro. Es como ¡guau! Un susto, ¿no? Nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Cuando sus poderes, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Ganaba dinero para quienes la usaban. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian a ustedes el camino de salvación. O sea, no hay ningún insulto ahí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como ellos son bien buenos y Dios los ama y dicen las cosas buenas. No estaba hablando mal de ellos. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Me encanta. Del diablo, del diablo. Yo ni halagos acepto. Que la gente endemoniada de mí ni bien hable. Porque no quiero que me relacionen con eso. Es Pablo, no yo. Tenle calmado. Reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. La mujer, la niña, dice otra versión que era una niña, fue libre. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado su esperanza de ganar dinero. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza ante las autoridades. Muy bien. Una pequeña pausa antes de continuar con la historia. Agarraron a Pablo y a Silas, no porque liberó a la muchacha, no porque predicaban las buenas noticias, no porque hablaban de Jesús, no por ningún delito. ¿Sabes por qué los detuvieron? Porque les acabó el negocio. Háblame de tu Dios, háblame de tus principios, háblame de tus valores, pero no te metas con mi cartera mi hermano. Por eso agarraron a Pablo y a Silas, no cometieron ningún delito. Solamente cometieron la sabia opinión de eliminar el negocio de estos tipos. Continuamos y ya voy a parar de leer después de esto, ¿está bien? 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa, los desnudaron para humillarlos y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Si no sabes qué es un cepo, yo tampoco sabía, pero internet me dijo. Es cuando les amarran los pies ahí a los prisioneros para que no se vayan a fugar, como aquí en México ha pasado algunas veces. A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto, terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y pensó, ya se me escaparon. Las puertas se abrieron de par en par. Entonces sacó la espada y estuvo a punto de matarse. No sé cómo lo iba a hacer, pero de algún modo lo iba a hacer. Estaba a punto de matarse porque pensaba que se le habían escapado y iba a perder su trabajo. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Tú que me encarcelaste y posiblemente me golpeaste, no te hagas daño, buen hombre. Eres un santo muchacho, no te atrevas a hacerte daño. Mira cómo puedes quedar todo latillado como yo. Todos estamos aquí, tranquilo, carcelero, buena onda. Vamos a orar porque esto se va a poner rudo, ¿está bien? Dios te pido que nos hables hoy. Dios te pido que nos hables hoy. Dios saca de nosotros aquello que nos estorba. Dios te pedimos tu anestesia para que estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Dios habla a cada persona que se atreva a prestar atención a tu palabra y no a la mía. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Esto se va a descontrolar. Traje una foto también de la cárcel. Encontraron los arqueólogos hace no mucho tiempo, esto es reciente. Encontraron esto que pareciera que era la cárcel, el subterráneo, un pequeño subterráneo donde estaban Pablo y Silas. Hoy se ve muy bonito, o sea, ya no tiene pared, pero se ve bonito porque se ve iluminado. Pero en ese entonces era un lugar oscuro y alrededor había otras celdas donde estaban las otras personas escuchando. He decidido titular este mensaje, aquí va. He decidido titular este mensaje, asintomáticos, asintomáticos. Sé que aquí hay unos doctores y espero que no se ofendan con mi falta de conocimiento. Pero no voy a decir nada que no dijo alguien en televisión ahora que había el COVID y estaba de moda. Pero he decidido llamar esto asintomáticos. Y cuando alguien está enfermo, y hablando específicamente del tema del coronavirus o el COVID-19, que todos lo tenemos muy presente porque para algunos representa algo muy doloroso, muy fuerte. Para algunos no dudo que alguna temporada buena en su vida. Pero hay ciertas características que me gustaría mencionar. Cuando alguien era asintomático, la prueba de sangre salía positiva, sin embargo no tenía ningún síntoma. Si pueden poner esto en pantalla me ayudaría mucho. La prueba de sangre salía positiva, pero no había ningún síntoma. Es decir, el doctor te sacaba sangre y te decía, oh, sí, tienes COVID pero no se te nota. También podemos ver que tú sabes que tienes el diagnóstico después de que te dan esta prueba. Tú sabes que tienes el diagnóstico, pero nadie lo puede notar. Una enfermedad asintomática es fácil de ocultar. De hecho, puedes llevar una vida casi común. Nadie se da cuenta. Y por último, es mucho menos la capacidad de contagio. En algunos casos la capacidad de contagio es casi nula. Y puedes dejar esto ahí, está bien, por favor, un par de minutos más. Cuando esto se trata del coronavirus. Lo que es preocupante es cuando vemos a algunas personas que son asintomáticas de aquello que dicen ser. Les dije que se iba a poner difícil. Una disculpa. Es interesante, pero... ¿Sabes? Pareciera que en ocasiones habemos algunos cristianos asintomáticos. La prueba de sangre sale positiva. La cruz hace dos mil años vertió sangre sobre todos nosotros. No estoy cuestionando la cruz. Estoy cuestionando los síntomas. La prueba de sangre sale positiva. Pero los síntomas no se notan. De hecho, tú sabes que tienes a Cristo en tu corazón. Pero en tu trabajo nadie lo puede notar. La enfermedad asintomática es fácil de ocultar. De hecho, hay momentos aquí en la iglesia que me encanta levantar las manos y adorar. Pero cuando me para el tránsito le digo, ¿qué onda? ¿Cómo nos arreglamos? Y no precisamente le estás ofreciendo oración. En muchos casos la capacidad de contagio es casi nula. Jesús está en tu corazón. Pero mira, ¿hace cuánto que no contagias a nadie, carnal? Y ni cubrebocas traes. Todo lo contrario, traes la boca bien abierta. Ah, ya no estuvo chido eso, perdón. Quiero ser claro. Quiero ser claro. Los bomberos apagan incendios. Los ladrones roban. Los vegetarianos no comen carne. Los alcohólicos toman alcohol. Los que le van a la América no se bañan. El cristiano actúa como cristiano. ¿Sí? Fácil. ¿Y por qué digo que este mensaje funciona para cristianos y no cristianos? Porque si tú eres cristiano, tú puedes decir, ¡Ah, a lo mejor de ese soy yo! Y alguien no cristiano va a decir, neta, si hay alguien no cristiano viendo esto, aún en este lugar, es el que más está disfrutando este mensaje. Conozco un resto de esos, dice. Aquí anda uno, predicando. Familia, es impresionante esperar algo y recibir todo lo contrario. Voy a contar una anécdota para que ya relajar un poco el ambiente, porque ya los noté tensos. Hace no mucho tiempo, tomé la decisión de volver a jugar fútbol. A pesar de mis kilos de más, a pesar de que tenía mucho tiempo sin jugar, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a volver a jugar fútbol. Vine a la oficina y les dije a los muchachos, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer unas retas. Invité al grupo de jóvenes. Ese fue mi error. Son jóvenes los infelices. Sus pulmones tienen aire todavía. Entonces, ¡Ey, ya quita eso! Me van a crucificar después. Entonces, invité a todos a las canchas de fútbol de aquí a un lado. Venimos a jugar. Recuerdo que estaba Marquitos, de hecho, esa vez, el pianista acá de cabellera extensa. Yo estaba corriendo y en una de esas, de verdad, los que son mayores de 30, 35 me van a entender. En una de esas, iba corriendo a toda velocidad, pero los frenos se apagaron. O sea, dejó de jalar los frenos. Y yo quería parar. Había una reja enfrente y no podía parar, de verdad. Era como, ¡Wow! No pasa. Y yo creí que iba a poder parar. No logré parar. Y como Bambi, de verdad, como un venadito, pum, se apagaron de repente, me caí, hice una quemadura en todo esto. ¿Verdad que te sale así sangrita de quemado? Y ya, no, ando bien, ando bien. Por dentro, he hecho garras, ¿no? Llego a la casa y le digo a Lizzie, me dice Lizzie, ¿cómo te fue? Metiste muchos goles. Mujer de fe. Le digo, no, mira, me pasó esto. Y mi esposa toma una iniciativa como buena esposa, joven, se tengo una pomada especial para eso, Miguel. Ah, ponmela. Y me la pone y mientras me la pone empieza a arderme, no estoy exagerando, al triple, horriblemente por 10. Y le digo, Lizzie, neta, esto no puede estar bien, o sea, me estoy quemando, te está sanando, así se siente, te está sanando, aguántate, ya no eres un niño, me humilló Gacho, pero de verdad ya no puedo, mi amor. Agarro la pomada y dice, no aplicar en ningún tipo de quemaduras, esto es para ronchas, no es para quemaduras, o inmediatamente trajo agua y me lo quitó y ya me puso una para quemaduras. Es doloroso, es doloroso cuando tengo la expectativa de algo blanco y me dan algo negro, ¿sabes? Cuando recibo totalmente lo opuesto a lo que se supone, si alguien te dice que es vegetariano, que es vegano y lo ves comiéndose una chuletota, pues no tiene mucho sentido. Hay ciertas cosas que me parecen impresionantes de este pasaje. Perdónenme, no me juzguen, pero a mí no me parece impresionante que Dios haya hecho temblar para liberar a Pablo y Silas. Dios había hecho temblar reiteradas veces antes en la Biblia, aun cuando crucificaron a Jesús, tembló la tierra. Eso no me impresiona. Dios es Dios, puede hacer que tiemble, puede hacer un arco iris, puede hacer lo que Él quiera. Lo que sí que me impresiona es que encarcelan a estos tipos y se ponen a orar y adorar. Lo mismo que tú y yo hacemos en tiempos de estrés, ¿no? Se te mete en el carro y yo soy la niña, la niña, hombre, no piensas en ninguna niña, le recuerdas la mamá al que está enfrente. Es impresionante que en un momento en que reciben una injusticia, oran y adoran. Familia, cuando recibimos una injusticia, oramos y adoramos. Eso hacemos, eso nos identifica. Algo que me impresiona también mucho de esta historia es que las puertas, cuando tiembla, las puertas se abren, pero ellos no se escaparon. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te quiere fugitivo, Dios no te quiere fugitivo. ¿Sabes por qué? Dios te quiere íntegro. Entonces, el esposo está ahí coqueteando con la secretaria y llega la esposa y lo ve y dice, changos, ahí vengo, ahí vengo, tú tranquila. ¿Qué pasó, mi amor? No te esperaba en el trabajo. ¿Qué estabas haciendo? Y el hombre se siente encarcelado y la mujer le dice, quizás estaban haciendo un trabajo en equipo y el hombre dice, se abrió la puerta, Dios mandó que temblara. Sí, mi amor, era un trabajo en equipo. No, Dios no te quiere fugitivo, Dios te quiere íntegro. Escucha esto porque en muchas ocasiones se han malinterpretado algunos mensajes en el pasado, se han malinterpretado algunos versículos. No todas las puertas que se abren son dignas de ser atravesadas. No todas las puertas que se abren son dignas de ser atravesadas. Hay personas que tomamos decisiones solo que, no, pues no voy a cambiar de ciudad, no voy a cambiar de ciudad donde vivo solo porque económicamente allá me va mejor. Ok, ya vi que económicamente te conviene, pero, ya le preguntaste a Dios si te conviene. hay algo más importante que lo que te conviene. No todas las puertas abiertas son dignas de ser atravesadas. Familia, hoy es un buen día para preguntarnos cómo reacciono ante una injusticia. Cómo reacciono, como Pablo y Silas. Cómo reacciono. Y aquí, si creías que se puso difícil, nos vamos a meter a terreno más escabroso. Escucha esto, Pablo y Silas no fueron presos por un delito, fueron presos por la avaricia de los comerciantes. No fueron presos por un delito. Ok, vemos en la Biblia en pasajes anteriores cristianos que sí fueron presos por un delito. Ellos no fueron presos por un delito, fueron presos por la avaricia de alguien más. Y es aquí donde tengo que plantear una gran pregunta para este mensaje. ¿Sabes? Hay algunos pecados que para que funcionen tienen que tener preso a alguien. Por lo cual procedo a preguntarte ¿Hay algo que te tiene preso el día de hoy? Quizá eres preso de la avaricia de alguien más. Quizá eres preso de la envidia de alguien más. Quizá eres preso de la mentira de alguien más. Como alguien más miente tú estás en aprietos. ¿Te puedo ser honesto? Hace no mucho tiempo yo me sentía preso de los chismes de alguien más. Y alguien podía hablar de mí y yo me sentía preso. Y yo no había hecho nada pero como estaban hablando mal de mí y tengo el síndrome de Mickey Mouse que le quiero caer bien a todos pues no vivía feliz. Pero cuando vas avanzando en la fe aprendes como Pablo que lo que digan los enchamucados irrelevante debe ser para tu vida. Ahora no me gusta solo ponernos del lado de los buenos. Muchas veces también tú y yo estamos del lado de los malos. Quizá tú y yo no nos parecemos tanto a Pablo y Silas. Quizá tú y yo nos parecemos más a los amos de esta niña. Y quiero preguntarte también quizá tu avaricia tiene presa a tu familia. La siguiente pregunta es ¿a quién tienes preso tú? ¿Tú a quién tienes preso? Porque también nosotros encarcelamos a las personas. ¿No será? ¿No será? Y solo estoy especulando ¿no será que quizá tienes preso a tu familia por tu avaricia? ¿Quieres trabajar tanto que tienes presa a tu familia en el olvido? Quizá mi hábito de consumir pornografía tiene preso a mi matrimonio. Quizá mi falta de afirmación a mis hijos tiene preso a mis hijos en la inseguridad. Quizá mi falta de gratitud con mis padres tiene presos a mis padres de la inseguridad. Quizá mis mentiras tienen presa a mi salud mental. Quizá tienes un esposo en la prisión esto me encanta aquí va aquí va hombres escuchen esto porque van a ser libres quizá tienes preso a tu esposo en la prisión del estrés por tu falta de contentamiento es que siempre las mujeres codean al esposo y el esposo ahorita ni se atrevió el vato teme por su vida así no Mickey no me ayudes no yo estoy mal de verdad dile dime a mí mi hermana si ya te llevaron al restaurante a comer a la esquina ya te llevaron al restaurante más o menos y ya te llevaron al super restaurante y de las tres te quejaste mi hermana si de las tres te quejaste pásale al final quiero orar por ti el problema el problema no es el restaurante ni tu paladar es tu actitud quizá tienes preso a tu esposo por tu falta de contentamiento siento que ya no me van a querer las señoras después de hoy tanto que me querían espérenme ahí va la revancha ahí va la revancha hombre quizá tienes presa a tu familia completa por tu falta de disposición a traer provisión al hogar ella no se aguantó adóngale tomemos la responsabilidad que nos toca en nuestro matrimonio quizá tu esposa tu mujer está presa por tu falta de afirmación por tu falta de afecto por tu falta de empatía ya recuperé el amor de las señoras a quien tienes encarcelado hoy me encanta decir que en muchas ocasiones el pecado es como el cigarro no nada más afecta al que se lo fuma todos alrededor sufren algo de esto a quien tenemos preso y antes de continuar voy a hacer un paréntesis me lo permiten a veces alguien que amas te tiene preso a veces tú sin querer tienes preso a alguien que amas pero si soy honesto bíblicamente la mayoría de la gente que fue presa te digo quien los apresó te digo quien los encerró te digo quien los crucificó la religiosidad la iglesia y quiero decirte algo y lo considero muy importante si en algún momento la iglesia la religiosidad te ha tenido presa te pedimos una disculpa porque a veces por religiosidad alguien se puede sentir excluido alguien puede sentir que no le dieron el seguimiento necesario a la temporada de vida en la que estaba alguien puede sentir que no lo aconsejaron como debía que nadie se preocupó por él cuando estaba en el hospital que nadie le llamó en su cumpleaños que no recibió las oportunidades ministeriales que le hubieran gustado perdón por eso pero también considero importante aclarar que cuando Pablo y Silas presentan el evangelio la gente no se hizo seguidora de Pablo y Silas se hicieron seguidores de Jesús tengamos una relación con la iglesia cristocéntrica y entonces si yo vengo a la iglesia y Pancho me maltrata que no es el caso es muy buen tipo fuera de que le va al Monterrey pero si Pancho me maltrata sabes que Dios lo perdone pero mi relación con Cristo está intacta hay gente que me dice me voy a ir de la iglesia porque alguien me maltrató ah venías por esa persona o venías por Jesús familia una persona no es motivo para quedarte o irte de una iglesia nombre nombre la iglesia es Cristo céntrica a mi me encanta un restaurante y sabes que hay meseros que me caen bien pero si cambian el mesero es que le va a ir al mesero pero yo por esa comida mientras sigan sirviendo platos buenos ahí me quedaré me explico por una persona no nos movemos ni nos vamos ni nos venimos ni nada por el estilo cierro paréntesis cristocéntricos escucha esta frase que considero importante y es lo que encierra este mensaje un canto de adoración te puede traer paz por un momento una vida de adoración te hace vivir en paz no un momento una vida entera pero muchas veces una vida de adoración inicia con un canto de adoración creo que creo que esta mañana ya no falta mucho te pido que no te vayas lejos porque creo que hay una buena revelación para el final creo que en este lugar puede haber personas que tienen tiempo siendo prisioneros de algo y creo que hoy puede ser un día para traer libertad y antes de cerrar me gustaría contar un ejemplo más traje una imagen de un cormorán esta es un ave gigante miden más de un metro de alto es una cosa grande y estos pájaros son populares porque son gigantes tienen unas alas gigantes van y entran directo al agua agarran un pez y salen volando quizá los han visto en algún documental el punto es que hace siglos hace muchos muchos años hubo un cormorán que llegó a las islas Galápagos y este cormorán en esta isla encontró todo aquello que le gusta entonces en esta isla encontró que comer sin esforzarse no había ningún tipo de felino no había riesgos para ellos encontraron en esta isla una zona de confort y fueron evolucionando y hoy en día el cormorán de la isla de Galápagos se ve así puedes poner la siguiente imagen por favor esto puedes ver sus alas perdieron su capacidad de volar por la comodidad había tanta comodidad en esta isla que perdieron su capacidad de volar no había peligros no había nada comían fácil no había de quien huir no había de quien volar decidieron ya no emigrar a ningún lado ahí había todo todo el tiempo las estaciones del año no pasan ahí que increíble cerquita del ecuador gloria a Dios a veces me preocupa que en la iglesia perdamos nuestra capacidad de volar y estamos en nuestra iglesia tenemos amigos de iglesia música cristiana influencers cristianos contenido cristiano conversaciones cristianas sillas cristianas todo cristiano y nos encerramos en una isla y perdemos la capacidad de volar perdemos la capacidad de contagio perdemos la capacidad de reaccionar bien ante lo malo perdemos la capacidad de reaccionar bien ante una injusticia es preocupante pero a veces nos vemos como uno de estos de estas aves muy bien y para ir cerrando de hecho puede pasar la banda por favor familia lo que liberó a Pablo y Silas fue la adoración y vamos a terminar adorando ahorita te pido que permanezcas en tu lugar un momento más va a valer la pena hechos 16 mismo capítulo después de que se abrieron las puertas y estos locos no se escaparon el carcelero pidió luz bajó entró precipitadamente y se echó temblando los pies de Pablo y Silas luego lo sacó y les preguntó señores que tengo que hacer para ser salvo voy a hacer una pequeña pausa hay estudiosos de la palabra que creen que este carcelero escuchó predicar a Pablo y Silas los escuchó predicar pero no lo convencieron de creer su prédica no fue tan buena como para que él creyera en Dios pero cuando vio esto definitivamente le dice Pablo le contesta cree en el Señor Jesús así tú y tu familia serán salvos versículo 32 dice a 33 33 está bien a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas enseguida fueron bautizados él y toda su familia escucha esto es un escándalo el carcelero los llevó a su casa salgan de prisión venga los voy a llevar a mi casa les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios si un aplauso a Dios esto es un escándalo familia no voy a terminar este mensaje diciéndote próximo domingo cinco amigos del trabajo los quiero aquí no hombre no, no no somos una secta no somos eso tranquilos no, no, no no en todos los grupos de Whatsapp pongan que aquí mañana a las 11 no 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 funciona así el evangelismo por amor de Dios reubicación de cristianos no es lo mismo que evangelismo reubicar cristianos es buscar a alguien de otra iglesia para que vengan a esta iglesia aquí tenemos mejor clima no, no funciona así eso es reubicación de cristianos no es evangelismo en esta casa anhelamos evangelizar yo sé que no les emociona por eso no aplaudieron no lo hagan está bien espérenme no, está bien no te estoy pidiendo que vayas e invites amigos a tu escuela a tu trabajo no te estoy pidiendo y te estoy animando y te estoy tratando de inspirar a vivir con síntomas porque cuando Pablo y Silas se pararon en el foro puedes poner otra vez la imagen del anfitriatro de afuera por favor Andrés la imagen del anfitriato de se pararon ahí y predicaron se pararon ahí y predicaron y el carcelero no creyó y en esa misma plaza dicen los estudiosos que ahí mismo los latillaron y los metieron a la cárcel escucha esto que es hermoso cuando se abren las puertas de la cárcel y Pablo y Silas no se escapan el carcelero les dijo tu mensaje no me convenció pero tu testimonio me hace creer en lo que tú crees tu mensaje no me convence pero tu vida tu vida me inspira tu vida me inspira tanto sabes que no predicas tan bien pero la forma en que crías a tus hijos el amor que les das es evidente sabes que eres bien imperfecto pero la yo te vi en el trabajo que podías robar dinero y lo hiciste íntegramente anhelo que haya servidores públicos aquí imagínate un servidor público íntegro que refleja Cristo con lo que hace no necesita ni citar un versículo no te estoy diciendo esto por beneficio para la iglesia te lo estoy diciendo por beneficio para tu vida los romanos no entendieron el mensaje de Jesús con palabras lo entendieron con la cruz habrá personas que nunca le prestarán atención a tu mensaje pero será imposible que ignoren en tu testimonio y puedes ponerte de pie vamos a ir terminando esto que tienen que ver los síntomas con el evangelismo sin síntomas no hay evangelismo podemos traer gente de visita a la iglesia pero una vida con síntomas tan evidentes es imposible de ignorar a mí me anima a pensar y me atrevo a soñar en un próximo avivamiento para la iglesia en una descontrolada evangelización en Ciudad Juárez pero familia creo creo firmemente que esas personas se sentirán atraídas por lo que tú transmites y creo también y no dudo y empatizo con esto quizá hay alguien en tu mente hoy en tu corazón que te encantaría ver a los pies de Cristo y en su momento tengo fe que Dios puede contestar esa oración a través de tu testimonio la primera carta que escribió Pablo como desde décadas antes de que lo metían a la cárcel la primera carta que escribió Pablo primera de tesalonicenses 5 dice estén siempre alegres oren sin cesar ten gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús fue la primer carta cuando todo iba bien cuando todo estaba bien cuando se encontró a Dios frente a frente pero aún cuando estoy en la cárcel oro sin cesar doy gracias adoro familia en toda circunstancia adoramos en toda circunstancia damos gracias hay gratitud en nuestro corazón no sé si tengas la bendición de estar al lado de la persona que amas hombres y mujeres solteras si andas buscando pareja busca a alguien con quien adorarías aún en prisión que aún en tu peor momento no está ahí para recriminarte esté ahí para adorar contigo ese es el amor de tu vida Pablo y Silas es el mejor amigo que podías desear más que Bob Esponja alguien que adora contigo en prisión es el tipo de amigos que yo quiero tener y si estás con tu esposa con un mejor amigo con un hermano con una hermana a un lado puedes decirle adoremos juntos aún en prisión que adoremos juntos aún en prisión aún en nuestras peores temporadas porque si adoramos juntos en prisión aún cuando Dios no contestaba nuestra oración aún cuando parecía que Dios nos había olvidado estoy seguro que cuando estemos en la quinceañera de Leana vamos a adorar juntos también vamos a adorar juntos en todo tiempo en las buenas y en las malas así que familia si tú quieres ser libre si tú quieres que las puertas se abran si tú estabas preso y hoy quieres ser libre es tiempo de adorar porque en ningún momento Dios te ha abandonado así que cierra tus ojos y entrega tu prisión a Dios quizá estás encadenado quizá sientes que tu problema hasta es generacional quizá sientes que nada te puede liberar pero familia no menosprecies es el poder de la adoración en ningún momento nos has abandonado y en ningún momento nos abandonarás te adoramos Dios si te gustó este mensaje síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este y si estás en la ciudad el próximo domingo ven nada como estar juntos en persona ¡Gracias!